Zumba, dale zumba, mamita dale zumba, atreve Zumba, dale zumba, mamita dale fuego, dale candela fuego, atreve Zumba, dale past Zumba, dale zumba, dale zumba, atreve Zumba, dale zumba,amtre Zumba, dale zumba, damas d PPE Zumba, dale zumba, mi hand If the feeling can keep me down Zumba, dale zumba Mamita dale zumba Dale zumba Atrévete Zumba, dale zumba Mamita dale fuego Dale candela fuego Atrévete Strach ch8 ch8 dothe Ch8 ch6 Ch6 f2 ch8 ch9 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 dame un poquito a la derecha, dame un poquito desde mi we are ready, come on give me the feeling go, give me the love verdad